Bueno gente, mediante las redes sociales se estuvo rondando una cosa muy interesante y viene por parte de uno de los peleadores actuales dentro de la UFC en las 155 libras no solamente es actual sino que es un tipo ya un clásico dentro de la compañía y les estoy hablando de el diamante, Dustin Poirier Dustin Poirier estuvo dando ciertas declaraciones sumamente interesantes que llamaron poderosamente la atención no solamente del público sino que también de los periodistas y al mismo tiempo de Dana White porque con respecto a las mismas palabras que estuvo teniendo Dustin Poirier en esas declaraciones que estuvo dando le preguntaron posteriormente a Dana White que creía sobre esa alusión de lo que dijo Dustin Poirier y vamos a estar hablando un poquito en este video sobre todas estas cosas y hasta que punto me parece a mi interesante lo que está proponiendo Dustin Poirier a modo de torneo vamos directamente a hablar un poquito sobre lo que él dijo o sea vamos a traerlo a colación dijo directamente que estuviese muy interesante que la UFC hiciera un torneo en torno al cinturón del BMF pero un torneo de una sola noche o sea que se defendería no solamente ese cinturón en caso de que se lleve a cabo en caso de que el actual campeón lleve a cabo su defensa o se disputaría totalmente dentro de esa misma noche a modo de un torneo de eliminación por ejemplo, Dustin Poirier estuvo mencionando cuatro nombres específicos el de él propiamente el de Dan Hooker el del actual campeón evidentemente Max Holloway y también el de Justin Gaethje evidentemente, exceptuando a Dan Hooker estos otros tres peleadores ya se han enfrentado a modo de pelea directa por este cinturón en una primera instancia pues Justin Gaethje se enfrentó a Dustin Poirier por este cinturón del BMF ya también hay que tener en consideración que era una pelea también a modo de revancha porque ellos dos ya se habían enfrentado en un pasado una pelea que ganó Dustin Poirier en su momento pero en este caso, en esta pelea en específico por este cinturón del BMF terminó Justin Gaethje ganándola era un tipo que se veía con un poquito más de desenvolvimiento un tipo que venía evolucionando un poquito mejor de lo que hemos visto por lo menos a Dustin Poirier en los últimos tiempos y a fin de cuentas es una pelea que termina por una finalización por parte de Justin Gaethje como ya les digo con una patada espectacular a la cabeza un highlight muy bonito de enmarcar evidentemente de una de las mejores cosas que hemos visto en el año y esto hay que dejarlo en consideración luego de eso Justin Gaethje intentó defender su cinturón del BMF frente a Max Holloway y Max Holloway dio una pelea espectacular una pasada por arriba durante 25 minutos prácticamente dentro de esa misma contienda como ya les digo, uno de los mejores también desempeño que hemos visto de Max Holloway hasta ahora en lo que lleva de año y no contento con todo este espectáculo que nos brindó Max Holloway dentro de esa pelea termina en los últimos 10 segundos de ese quinto asalto por finalizar a Justin Gaethje de una manera realmente estrepitosa frío por completo dejó totalmente caos a Justin Gaethje en el medio del octágono Justin Gaethje no estaba preparado para que Max Holloway en esa pelea sabiendo que ya la tenía en la bolsa sabiendo que ya tenía todo ganado se atreviera a señalarle el centro del octágono y a proponerle un intercambio de locos un intercambio de último momento en una pelea donde prácticamente era innecesario porque Max Holloway como ya les digo ya la tenía en la bolsa entonces se arriesgó Justin Gaethje no se esperaba a que Max Holloway se arriesgara de esa forma teniendo en consideración evidentemente de que Gaethje es un tipo que pega fuerte que pega como un camión ya lo dijo Khabib en su momento pero hay que tomar en consideración que ya en esa pelea estaba demasiado desgastado había sufrido muchísimo daño estaba cansado Max Holloway le había pasado por arriba como ya les digo durante toda la pelea durante esos 5 asaltos entonces señala el centro del octágono se enfrentan en ese centro del octágono y Max Holloway termina por hacer un caos sumamente espectacular otra vez de los mejores caos y desempeños que ha tenido la UFC este año por un cinturón sin ningún tipo de lugar a dudas hay que hacer un top 10 evidentemente cosa que no voy a estar hablando en este video pero en un futuro voy a hacer un top 10 de las mejores finalizaciones por cinturones que ha tenido la UFC durante este año 2024 pero bueno a lo que vamos dentro del video es que el cinturón del BMF actualmente lo posee Max Holloway y todo el mundo sabe que Max Holloway se va a enfrentar a Elia Tupuria próximamente en el UFC 308 una pelea que todo el mundo quiere ver que todo el mundo quiere saber como termina por hacerse un desenlace entre ellos dos ahora bien que pasa con el torneo que dice Dustin Poirier Dustin Poirier está obviando evidentemente a otros dos peleadores que en su momento se enfrentaron por obtener este cinturón del BMF y me refiero a Jorge Masvidal y me refiero a Nate Diaz evidentemente Jorge Masvidal es un tipo que es bastante allegado a Dustin Poirier no sé y no creo que Dustin Poirier quiera estarse enfrentando a un tipo como Jorge Masvidal que fue compañero de entrenamiento durante muchísimo tiempo y que por supuesto son amigos cercanos pudiéramos decir por lo tanto no creo que haya ningún tipo de enemistad entre ellos dos y no creo que Dustin Poirier quiera enfrentarse tampoco a Jorge Masvidal a pesar de todo esto Jorge Masvidal y Nate Diaz todavía están entre una forma u otra mezclados a la UFC Jorge Masvidal tiene contrato evidentemente y Nate Diaz ha estado coqueteando una y otra vez con regresar a la compañía con hacer un regreso espectacular con enfrentarse a alguien dentro de la UFC otra vez evidentemente vamos a ver que sucede con eso pero lo que sería interesante de mi parte es que todos los que se enfrentaron por ese cinturón del BMF volvieran a entrar en una especie de torneo y es un poquito por donde va las declaraciones de Dustin Poirier que dijo que cuatro peleadores en una sola noche hagan dos peleas cada peleador evidentemente una intentando hacer una eliminación y la otra sería ya directamente por ese campeonato BMF y que de esa manera fuera una forma realmente espectacular de darle no solamente un cierre a ese cinturón que es un cinturón como ya les digo de espectáculo de show no es un cinturón que te brinde el prestigio digamos de un cinturón indiscutido de cualquier división evidentemente no pero es un cinturón que ha ganado mucha popularidad es un cinturón que ha ganado cierto respeto por parte de la afición de la forma en la cual se ha luchado por obtenerlo porque todas las peleas que han estado en medio ese cinturón del BMF han sido peleas espectaculares y todas han sido finalizaciones que esto es una cosa interesante Jorge Más Vidal en su momento finalizó a Nate Diaz un TK Joe una parada médica evidentemente pero a fin de cuentas un TK Joe luego de eso se enfrenta a Austin Poirier contra Justin Gaethje Gaethje le revienta la cabeza a Poirier con una patada espectacular otra finalización y en esa última evidentemente Max Holloway después que cocinó a Echi durante 5 asaltos termina por finalizarlo también por lo tanto esto es un cinturón que trae estas guerras trae encuentros espectaculares trae shows espectaculares que es lo que pasa con lo que presenta Austin Poirier que como ya les digo a Dana White se lo estuvieron hablando en la conferencia de prensa posterior a ese Dana White Contender Series y Dana White dijo que sería muy interesante que le parece muy bien y que es una idea genial sin embargo como ya les digo que es lo que está en contraposición con esta idea que me parece una cosa espectacular también a modo de show ok a modo de show me parece algo sumamente espectacular regresaríamos a lo que eran las bases de la UFC en un principio que era a modo de torneo y que era como el de Ultimate Fighter el mejor con el estilo de pelea el mejor estilo de pelea evidentemente y que todos se iban enfrentando hasta que llegaba el campeón hasta que llegaba la pelea completamente por el campeonato por saber quien era el mejor y hasta ahí se acababa la noche y tenemos a los Gracie en su momento que hicieron cosas espectaculares etc pero es como un poquito esto regresar a los principios de la UFC regresar a los orígenes de la UFC y es algo que me parece como menos interesante como menos interesante como ya les digo un show entre todos estos peleadores sería algo espectacular si ya de por sí cuatro peleadores sería algo sumamente espectacular imagínense seis lo que evidentemente seis era muy complicado sería muy complicado hacer una eliminación directa para el campeonato evidentemente pero es una realidad que sería un show impresionante que la UFC muy probablemente esté muy contenta por hacer este tipo de cosas sobre todo todos los nombres que supuestamente estarían involucrados en hacer este tipo de torneo a modo de combate a modo de eliminación y de ir por ese cinturón del BMF sería muy interesante pero ¿qué comisión atlética permitiría este tipo de torneo otra vez? no lo sé porque ya de por sí cuando las peleas son de tres asaltos ya hay bastante desgaste y si la pelea es de cinco asaltos como sería evidentemente por un cinturón no importa cuál incluyendo este BMF pues ya hubiese muchísimo más desgaste todavía y los peleadores evidentemente son seres humanos tienen un límite tienen un límite que su cuerpo les permite hasta ese punto de llegar y entonces unas peleas una tras otra con el alto nivel competitivo que tienen por lo menos los nombres que mencionó Dustin Poirier el mismo Gateship Max Holloway y Dan Hooker que son peleadores que tienen un nivel competitivo sumamente alto que sus peleas son batallas campales que sus peleas traen muchísima sangre muchísimo espectáculo muchísimo show mantener ese ritmo de pelea mantener ese show al máximo nivel todo el tiempo sin sufrir entre comillas lesiones sumamente graves sin sufrir digamos en su integridad física golpes o lastimos sumamente grandes evidentemente es algo muy complicado de solventar todas estas cosas teniendo peleas de eliminación primero y después una pelea titular pudiéramos decir eso es muy complicado que una comisión atlética te lo vuelva a permitir a como era antes muy sumamente muy complicado porque muy probablemente en ese tipo de encuentros pues se estén recibiendo daños o cortes que probablemente no te dejen seguir peleando en una supuesta pelea de eliminación para una pelea por el cinturón o sea es muy complicado que suceda este tipo de cosas pero aparte de todo esto y quitando del medio la comisión atlética entre comillas porque evidentemente no se puede quitar del medio sería un torneo interesante los nombres que estarían involucrados con un show como este sería algo espectacular sería un evento de magnitudes épicas esto se prestaría desde mi punto de vista evidentemente para un evento numerado importante o clave de el año y de esta forma la UFC pudiese brindarnos este show de magnitudes épicas sin ningún tipo de lugar a dudas así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like nos vemos en el próximo video